Enfermedades autoinmunes. Se clasifica como enfermedades de tipo autoinmune aquellas causadas cuando el mismo organismo ataca los tejidos y órganos. En este video, explicamos la raíz de este tipo de trastornos y cómo evitarlos. La esclerosis múltiple, el lupus erimatoso sistémico o la diabetes tipo 1 son algunas de las enfermedades de tipo autoinmune más conocidas. Sin embargo, existen muchas otras menos comunes como la tiroiditis de Hashimoto, que afecta a la glándula tiroides, la dermatomiocitis, que afecta a la piel y los músculos, pero también la celiaquía y la artritis reactiva. De alguna forma, son enfermedades de tipo autoinmune, ya que en estos casos el organismo ataca a los tejidos. En el caso de la esclerosis múltiple, el sistema inmune destruye la mielina, que recubre las células nerviosas. En la diabetes, ataca a las células del páncreas, mientras que en la artritis, las articulaciones son las que se ven afectadas. Además, habrá que preguntarnos, en principio, ¿por qué las células del sistema inmune atacan al propio cuerpo? ¿Es debido a una mutación genética o es el sistema inmune que está defectuoso? El nombre de enfermedades autoinmunes resulta inadecuado, porque da la idea de que el cuerpo se ataca a sí mismo. Es como si se viajara en un vehículo defectuoso, del cual uno no tiene el más mínimo control. La misma idea desalienta al enfermo y dificulta su tratamiento. Cuando en realidad, estos trastornos forman parte de la reacción del cuerpo ante infecciones y otros agentes. El cuerpo solo hace su trabajo de la mejor forma posible. Son los malos hábitos y la falta de equilibrio energético lo que causa las enfermedades. Los últimos descubrimientos de la ciencia médica indican que las enfermedades de tipo autoinmune en realidad forman parte de un proceso que se deriva de una alteración conocida como inflamación crónica. La inflamación es un proceso natural de respuesta ante un agente patógeno, que puede ser un microorganismo como virus, bacteria, hongo o parásito, o bien, un tóxico o agente dañino. Una serie de mecanismos como la lluvia de citoquinas provocan la inflamación de los tejidos. Esta es la respuesta inmunitaria abnormal. El problema es cuando el organismo se encuentra continuamente inflamado. Entonces las células se comienzan a debilitar debido al continuo estrés. La inflamación, que debería ser un proceso pasajero, se convierte en una condición crónica que gradualmente va debilitando a las células y los tejidos. La ciencia médica y el biomagnetismo han constatado que ciertos patógenos específicos están ligados a ciertas enfermedades. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, es el virus Epstein-Barr quien es el responsable en gran porcentaje de los casos. Los trastornos del sistema nervioso como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica son causados principalmente por los virus, como el citomegalovirus o algún tipo de herpes. En el caso del lupus, lo más común es encontrar al proteus minerabilis o al papiloma virus como detonantes. Usted podrá encontrar más información sobre las distintas enfermedades de tipo autoinmune en la guía de biomagnetismo. Como siempre, la indicación es hacer un testeo exhaustivo ya que sólo hablamos de generalidades o correlaciones significativas, pero no se trata de verdades absolutas. El testeo completo sigue siendo el mantra del buen tratamiento biomagnético. Como vemos, las enfermedades de tipo autoinmune son facilitadas por la presencia de patógenos y agentes tóxicos que provocan una condición de inflamación crónica como respuesta del sistema inmune, por lo que también podríamos clasificarlas dentro de las enfermedades crónico-degenerativas. El tratamiento con biomagnetismo puede conseguir cambios sustanciales al controlar la proliferación del virus, bacteria, hongo y parásito. La recuperación mejora aún más si se recurre a otros recursos como un programa de desintoxicación profunda, siendo estas como jugoterapia, lavado de colon, etc. Una dieta vegetariana eliminando alimentos procesados, ejercicio y descanso adecuados y, por supuesto, evitar sustancias tóxicas como el cigarro, alcohol, drogas, químicos contaminantes. Esperamos que este tema haya sido de tu interés. Si le gustó, dele like, comparta y active la campanita de las notificaciones. Muchas gracias por su visita.